Las ocasiones claras que tuvimos, que no pudimos, creo que ahí nos falta un poquito de eficacia. Y no se olviden que tuvimos muchos inconvenientes. Jugadores citados a la selección, Freddy Nestroza, que lo quiero reconocer públicamente, se bajó de un avión y jugó 30 minutos, hizo un gol. En la entrada en calor, lamentablemente, Fernando tuvo una molestia. Miguel en viaje a la selección, Carmelo. Una patada a Pacheco que es de expulsión, fuerza de medida. Miren las imágenes y se dan cuenta. Y lo digo esto porque el jugador ahora tiene un esguince y no sabemos si va a tener fractura. Entonces yo no sé cómo se mide en la jugada. Yo no me quiero meter con los árbitros, no tengo intención. Pero hay que tener cuidado, porque el partido pasado nos doblaron en falta en Barranquilla. Sistemático fue. Y hoy el rival hace 60% más de falta que nosotros. Ahí están los números, mírenlo.